Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existe en frontera Ese amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir, a vivir Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Toda sueña, sueña, sueña Que no existe Sin barrera No mires atrás Es muy posible si tú estás decidido Sueña con un mundo distinto Donde todos los días Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Sueña, sueña Yo voy montaña Precavor Quince primaveras Y un millón de fantasías Al fin llegó tu día Milla linda En que el universo Es todo para ti Hoy brilla la luna Más que nunca Como una rosa Florece tu vida Y el mundo se pinta de color Y como un ángel Vuela, vuela Una princesa Que se viste de ilusión Y en sus ojitos La primavera Hoy estoy aquí Para ti Quinceañera Una princesa Que se viste de ilusión Y en sus ojitos La primavera Hoy estoy aquí Para ti Quinceañera Demasiado linda Cuando bailas en el baño Y bailas en el sienta No para de soñar Con mariposas en el cielo Y trisquero balón de ría Un sueño que se hace real No pasa el tiempo Este momento Inolvidable será Inolvidable será Como una rosa Florece tu vida Y el mundo se pinta de color Y como un ángel Vuela, vuela Una princesa Que se viste de ilusión Y en sus ojitos La primavera Hoy estoy aquí Para ti Y como un ángel Vuela, vuela Una princesa Que se viste de ilusión Y en sus ojitos La primavera Hoy estoy aquí Para ti Quinceañera La primavera La primavera La primavera La primavera